Jorge Salinas luce irreconocible. El actor tiene varios kilos de más y una larga melena que le valió cientos de críticas. Foto tomada de web. Jorge Salinas luce totalmente irreconocible. Fue captado. Fue paseando por las calles de la ciudad con unos kilitos de más y una larga melena que le valieron cientos de críticas. Sin embargo, su esposa salió en su defensa. De acuerdo con Univision, las críticas respecto a la descuidada apariencia física de Salinas no se hicieron esperar, y su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez, lo defendió argumentando ante los medios que el radical cambio de look de su esposo se debe a que interpretará a un personaje que tiene dichas características físicas. El cambio físico ha impactado muchísimo a los seguidores de Jorge Salinas, ya que es conocido como uno de los galanes de México, imagen que ha quedado en el pasado luego de ser capturado por las cámaras. Pero no fue solo Elizabeth le que hablo al respecto, sino que el propio actor dio a conocer su postre en cuanto a las críticas de la audiencia, en donde destacó que lo único que importa es su disampenio actor al más allá de su apariencia física. ¡Suscríbete al canal!